Pero conforma, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Me quisiera lo mismo que 20 años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos da Es un pedazo del alma que se arranca sin miedo Amar 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 Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Me quisiera lo mismo que verte nos atra ¿Con qué tristeza miramos? Un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Gracias